Enhorabuena, Tema del Día Enhorabuena, 11 años El miedo aparece sin permiso y se queda por mucho tiempo, hasta que tú te atrevas a hacer algo al respecto. El miedo está presente en nuestra vida por una razón fundamental, supervivencia. Si no sintiéramos miedo de absolutamente nada, nuestra vida peligraría todo el tiempo. El miedo es como un aviso de que algo malo puede ocurrir, entonces te da un poco de tiempo para prevenirlo. El sentir miedo es parte de la vida. De ahí surge la pregunta, ¿cómo controlar estos miedos? Es normal que tengamos miedo de cualquier cosa, digamos, pero hay que saberlo superar, digamos. Siempre que tengas carácter, ante cualquier temor, ante cualquier dificultad te vaya a presentar la vida, las situaciones. No sé, muchas veces uno tiene que aceptar la realidad que uno tiene, que de ahí parte la idea para luego enfrentar mediante acciones la misma. Para superar el miedo es difícil, pero uno tiene que poner parte de uno para salir, porque yo una vez tuve miedo porque me asaltaron. Cuesta, pero hay que poner, digamos, de uno que uno tiene que ser fuerte. Primeramente hay que tener un poco, mucha personalidad. Hay que empezar a analizar la situación, hay que ver los pros y los contras. Después de eso yo creo que hay que tratar de animarse más. Enhorabuena, 11 años. Hablamos de los miedos muchas veces, inevitables, miedos que en realidad nos hacen quedarnos muchas veces y no salir a explorar lo que realmente nosotros merecemos. Hoy estamos con Tania Cuevas, ella es Life Coach, que nos va a enseñar un poquito cómo podemos vencer esos miedos. Desde un miedo muy sencillo, lo vamos a decir así, de vencer las alturas, hasta un miedo de repente de cambiar de trabajo, de emprender algo nuevo, porque los miedos nos frenan un poco. Sí, si los alimentamos. Si los alimentamos, qué importante. Sí, o sea, la verdad es que no podemos, y hay algo que es bien importante que la gente entienda, no se puede vivir sin miedo. El miedo es parte de nosotros y está para protegernos. ¿Ok? Entonces pretender vivir sin miedo es absurdo. Lo que no podemos hacer es alimentar tanto el miedo que nos detenga, que nos paralice. Claro. O sea, cuando nos referimos a miedo, obviamente vos sos la especialista y me vas a corregir. No, no, no estamos refiriendo al miedo de, a ver, de engriparme, de quemar. Estamos hablando de un miedo que te frena en tu vida. Ahora, ¿entendés? Ese miedo de repente, no, no, no quiero ir a trabajar a una, a un programa de televisión porque tengo, me da miedo las cámaras y rozarme con la gente y te da fobia y te pones nerviosa. Y te paralizas. Te paralizas. A ese tipo de miedos, ¿no? Ahora, en lo personal, yo hablaba con, con, con Tania fuera de cámara, creo que no tengo miedo que me traume, porque cuando te empiezo a traumar y frenar en la vida, ahí sí es un problema. Ahora, ¿cómo haces para sacarte este miedo? ¿Con tratamiento? ¿Con positivismo? No, no, a ver, la realidad es que cuando tú tienes un miedo así, vamos a decir, una fobia, ¿sí? Vamos a llegar al peor de los miedos, una fobia, que además son siempre irracionales, ¿sí? Porque el miedo es natural, como te digo, está para protegernos, para eso tenemos miedo, porque si no seríamos unos locos que nos tiramos de las alturas, nos lanzamos, haríamos estupideces. Pero cuando tú vas alimentando este miedo, se vuelve una fobia, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar qué está detrás de mi miedo, qué creencias tengo. Cuando tengo un miedo como el que tú decías, una fobia, tengo tanto miedo a las cámaras que no puedo hacer nada, entonces no puedo trabajar, entonces no puedo hacer esto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Revisar qué está detrás, o sea, realmente qué es lo que me va a pasar, qué es lo peor que puede pasar, que quede mal, y qué puede pasar si quedo mal y la gente habla mal de mí, y qué puede pasar. O sea, siempre hay que ir revisando hacia atrás la creencia, porque todo miedo nace de una creencia que nos limita. Entonces, lo importante es ver, además, qué tan cierto es esto que yo creo, y vamos a ir a los miedos sencillos, a los de las arañas, a las alturas, al sapo, al ratón. Realmente, ¿qué te puede hacer una araña? Picar. Ya, y si te pica la araña, ¿qué te puede pasar? Y te puede ir al médico, no sé, te da fiebre, qué sé yo. Ya, pero ¿qué te puede pasar con eso? ¿Te das cuenta? ¿Puedes llegar a morir? Sí, sí, no se trata, pero también te puedes llegar, en ese razonamiento, te puedes llegar a morir si comes un bocado muy grande, si sales a la calle y no cruzas bien, te puede dar un infarto. O sea, realmente el miedo no es racional. O sea, tengo fobia a los ratones, ¿qué te va a hacer el ratón? Sí, es un animalito bastante cochino, sí, es cierto. Pero, ¿y qué nos das? Yo, por ejemplo, así chulupi, digamos. No puedo ver un sapo, me da miedo. Yo chulupi me da un poco de guácala, pero no me voy a dejar de vivir sin un chulupi. Claro. ¿Podemos decir, Tania, que existen diferentes tipos de miedo? Porque estamos hablando ahí de la fobia. Yo pensaba, cuando hablábamos de este tema, yo pensaba más en un miedo, de repente, a hacer un cambio en tu vida. Por ejemplo, una persona, un asalariado, que toda su vida vive cumpliendo un trabajo de ocho horas, que está cansado de estar sentado en el mismo escritorio. Que quiere emprender su negocio, pero depende de tu sueldo. Por ejemplo, pagas deudas, pagas colegios, pagas alimentaje. Entonces, emprender algo propio implica que vos tenés que soltar ese ingreso fijo que tenés por emprender algo tuyo y animarte y atreverte. A ese tipo de miedo. A ver, todo lo que sea nuevo nos va a dar miedo, porque nuestra mente está siempre acostumbrada a lo familiar. Cualquier cosa que no sea familiar, puedas calificarla como buena o como mala, te va a dar miedo. Emprender es algo súper positivo, pero te va a dar miedo porque no lo conoces. Y te voy a dar un ejemplo más, dar un primer beso da miedo. Pero no porque te dé miedo vas a dejar de besar. Claro. Subirte a un auto y conducir da miedo. Subirte a un avión, por ejemplo, a tu primer viaje. Claro, el ascensor. No vas a dejar de vivir el ascensor. Todo lo que sea desconocido te da miedo. Ahora, lo más importante es acostumbrar a nuestra mente, trabajarla y programarla para que todo esto nuevo lo reciba como aventura y no como amenaza. Bueno, eso es, o sea, sí, pero hay personas que realmente se bloquean absoluta y totalmente. Entonces, ¿qué hacemos en ese tipo de casos? O sea, ¿tenemos que recurrirse así a un profesional? Siempre hay que pedir ayuda. O sea, cuando hay algo que te supera, cuando hay algo que tú no lo puedes manejar, tienes que pedir ayuda. No hay otra manera, ¿no es cierto? Y ojalá sea un profesional, pero si no, por lo menos al de al lado. En líneas generales, ¿cuál es el miedo más común? Yo creo tener la respuesta. ¿Tú crees tener la respuesta? Yo te voy a decir... La muerte. Te iba a decir lo mismo. Creo que es el miedo más común. Yo creo que es el miedo más común, no tanto en la nuestra como en el de nuestros seres queridos, ¿no? Yo te diría que es el miedo más común en los occidentales. Es un miedo que además, es una pena que lo tengamos, que no hayamos asumido todavía el fin como parte del inicio. ¿Cómo, Tania? ¿Pero por qué? Porque la muerte es parte de la vida. Ay, no. Es parte de la vida, totalmente. Si aprendiéramos a vivir la muerte sin apego, si viviéramos esta vida sin tanto apego, la muerte sería simplemente un paso más de la vida. Podríamos estar cargados de mucho menos dolor. Habría mucha gente que no está sufriendo tanto. ¿Por qué sufrimos por la muerte? Porque tenemos un apego a la vida, un apego al cuerpo físico, un apego a este mundo. Que obviamente sufrimos cuando alguien se muere. En vez de poder agradecer la vida de esa persona, en vez de poder disfrutar lo que hemos vivido, ¿entiendes? Porque no necesariamente es el fin. La muerte es simplemente otro estado de esta materia. Ese va a ser un tema próximo que vamos a tocar porque es muy importante y hablar un poquito de este desapego y la muerte. Tania, muchas gracias. Un placer como siempre. Un placer como siempre. Y ahora sobre nos es a superar todos nuestros miedos y con esto cerramos el tema del día. Tema del día. Enhorabuena.